Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Ibarra. La clase que vieron hoy se llama U-Bound, que es para los comúnmente conocidos los trampolines. Es una clase súper aeróbica. Recién hicimos el tercer track de nueve que son en total y ya terminamos así. ¿Cómo empieza la clase? Y como todas las clases, tiene una entrada en calor primero, donde se muestran los pasos que vamos a ver en el resto de la clase. Con la parte intensa, que tiene picos anaeróbicos también en algunos tracks, al final se hacen abdominales y después la vuelta a la calma, con estiramientos y todo, y nos recuperamos aún. ¿Todos con este instrumento, con esta camita elástica, como comúnmente se dice? Todo es en el trampolín, todo. Solamente hay unos segundos entre cada track, que ni nos bajamos del trampolín, solamente tomamos un poquito de agua, seguimos, nos secamos un poquito y seguimos. Hasta los abdominales se hacen arriba del trampolín. Me decías que varones también vienen a esta clase. Hoy justamente hay pocos alumnos, capaz por la Semana Santa ya adelantaron el feriado, pero sí vienen varones, clases mixtas, por ahí para los chicos que no se animan a venir, es para todo el mundo. ¿Cuáles son tus horarios, profe? Yo estoy lunes, miércoles y viernes, 16 horas, pero hay horarios a la mañana, al mediodía, el mío de la siesta y a la noche también. ¿Por qué venir a esta clase? Y es. La ideal ahora para la que se vea en el invierno, en la entrada en calor ya terminamos transpirando, es la más efectiva, no vamos a aumentar, podemos comer sin culpa los huevitos de pascua, los chocolates, todo ahora en el invierno y se pierde rápido. Y aparte se tonifica también. ¿Motiva a la gente que está mirando el programa que todavía no eligió una actividad física para este año? Bueno, les invito a que vengan a probar, tienen varios horarios, durante todo el día, somos varios los profes, tienen una clase de pruebas y que no se van a arrepentir, es muy divertida la clase. ¿Cómo se llama la clase? Youbound, tú rebotas quiere decir en inglés. Gracias, profe. De nada, hasta luego y los espero.